Obviamente de visión nocturna quedaría bastante bien Perfecto, entonces si me vengo acá, presiono la tecla 1, ahí me muestra la linterna y tenemos pues la luz de la linterna Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal Bien, ha pedido un suscriptor que me había olvidado por ahí Me ha pedido que hiciera una forma de encender una linterna Y que también hiciera algo así como un visor nocturno, ¿ok? Este va a estar, van a ser dos capítulos, uno de la linterna y después del visor nocturno, ¿ok? Entonces voy a ir rapidito con esto, lo único que necesitamos una linterna Aquí tengo mi asset, es una linterna Y lo voy a estar añadiendo a mi personaje Ok, esto lo vamos a hacer con un botón Él me ha pedido que hiciera con un botón, ¿cierto? Que cuando hiciera click o presionar ese botón, pues sacara la linterna y obviamente alumbrara Y con otro botón, pues cambiara de linterna al visor nocturno Así que bien, vamos a venir a nuestro personaje En este caso, bueno, es el NPC Es de otro tutorial, lo voy a cerrar Mi personaje está aquí Voy a abrir este personaje entonces Y lo que voy a hacer es venir a Ventana Gráfica Y voy a agregar dentro de malla un componente de estática Le puse esquelético No, es malla estática Le voy a poner linterna Ok, bueno, antes de continuar voy a tomar malla Vamos a ir al maniquí de la malla Al esqueleto Y voy a buscar aquí Quiero buscar la mano A ver si encuentro la mano derecha Esta por aquí Vamos a buscar Right Hand Es este Mano derecha Que aquí voy a estar sacando la linterna Entonces lo que quiero hacer Voy a bajar un poquito la cámara Y lo que quiero hacer es un socket dentro de esta mano Agregar socket Que voy a llamar a este socket Linterna socket Linterna socket Ok Voy a tomar el nombre y lo voy a copiar No, el de la linterna socket Vamos a buscarla aquí Linterna Eh, ¿cómo lo llame? Linterna socket, chito O no se creo Dejar el socket No se creo Hand socket No, no lo crees Linterna Guión bajo socket Ahora sí Entonces Si selecciono esto Voy a copiar el nombre Construc C Y una vez que Tengamos el socket Vamos a hacer Clic derecho en él Clic derecho Añadir un activo Voy a ponerle a la linterna Que en este caso Elite Eh, esta de acá Bien, voy a buscar aquí Linterna socket Socket Linterna socket Y voy a añadirla Precisamente En la mano De hecho Voy a darle aquí A preview animation Voy a buscar Idle Que es La animación Eh Estático De nuestro personaje Bien, ahí cargó La animación Eh Esto me da a mí La opción De poder moverlo Y poder ajustarlo Precisamente Bien Dentro de la De la mano De mi personaje Creo que lo voy a dejar ahí Bien Le damos a guardar Entonces copiamos el nombre Linterna socket Control C Vamos a nuestro personaje Y Linterna Añadimos aquí un socket Buscamos una grupita Control V Pegamos El socket Y elegimos Obviamente El socket Que lo que Ok Si a ver Yo me voy Directo acá Vamos a bajar La velocidad También Pues tendríamos la linterna Bueno No tiene la linterna Porque no la he puesto Pero tiene el socket Para buscar la linterna La buscamos aquí Leach Que es la linterna Leach Flight Esto de aquí Ok Y ahí se añade Automáticamente A nuestro personaje Bien Ahí la tenemos En la mano Ok Ya Perfecto Ahora ¿Cómo lo hacemos Para que Eh Alumbre Pues teniendo Seleccionado La linterna Vamos a agregar aquí Un componente De luz Que es Se llama O casi Anualmente Porque Casi nunca Me aparece Con el nombre Componente De la luz De foco Ok Ahí lo van a tener Obviamente Vamos a girarlo Lo rotamos En 90 grados Y lo voy a llevar Delante De mi linterna Ahí Precisamente Justo Donde sale La luz De mi linterna Voy a compilar Ahora Voy a tomar Linterna Voy a venir Acá Visibilidad Y voy a decir Que sea Invisible O sea Que no se muestra Compilo Y si le doy A play Pues No se muestra Nada Pero si me está Mostrando la luz Entonces La luz También Le vamos a poner Visibilidad Nula O sea Que no se vea Ok Si me vengo acá Pues ya no tengo nada Perfecto Vamos a nuestro personaje Vamos a ir En el gráfico Del evento Y antes de cualquier cosa Aquí abajo Voy a crear Una entrada Editar Ajuste del proyecto En este caso Voy a la entrada Y lo voy a hacer Con las teclas De los botones 1 y 2 Ok O sea 1 Aquí le voy a poner Linterna Y le voy a hacer Click aquí Y voy a presionar El 1 Click aquí 1 Ok Entonces con ese Abro la linterna Entonces se llama Aquí linterna Que es mi tecla De entrada Y lo que voy a hacer Es un flip flop Flip flop Porque voy a tomar Tanto linterna Como spotlight Eh Para ajustarla Visibilidad Ajustar Visibilidad Entonces control c Control v Que lo voy a hacer Tanto para acá Como para acá Entonces aquí Le digo que me la muestre Aquí que no me la muestre Entonces esto va a ir ahí Esto también aquí Para ambos dos casos Ok Voy a compilar Vamos a darle a play Entonces si me vengo acá Presiono la tecla 1 Ahí me muestra la linterna Y tenemos Pues la luz De la linterna ¿Ves? Bien Para la visión nocturna Vamos a crear una tecla nueva Vamos a hacer ajuste Vamos a ir a entrada Voy a crear nueva tecla En este caso Lo voy a hacerle Voy a llamarle Visión nocturna Y va a ser con la tecla Do De mi tecla Ok Y dos Entonces aquí llamo a Visión Nocturna Voy a crear dos variables Una, dos Bueno, la primera se va a llamar Eh, linterna 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 Por si no le pregunta Y la segunda se va a llamar Visión nocturna Por si no le pregunta también Ok Entonces Antes de hacer esto Necesito decirle Si visión nocturna Eh Está siendo ocupada Ok Entonces Si está siendo ocupada Si está siendo ocupada En falso Vamos a hacer esto Y acá Vamos a decirle Si linterna está siendo ocupada Voy a llamar a un bifurcar Si está siendo la linterna ocupada Pues en falso Vamos a hacer Eh Pues la visión nocturna Eh Acá necesitamos decirle Que linterna Eh Sea que sí Control C Control V Y linterna acá Sea que no Ok Lo desmarcamos Entonces de esa manera Cuando nosotros entramos Presionamos una vez Estamos diciendo Que linterna Está prendida Está encendida Ok Y cuando volvemos a presionar Le estamos diciendo Que ya no está encendida A través de este buque Entonces de esa manera Nosotros verificamos Si está encendida o no Y si no está encendida Entonces Eh Deberíamos Iniciar El El visor nocturro Ok Pero si está encendida No se debería ver esto Ok Mismo caso En visión nocturna Si nosotros tenemos La visión nocturna Encendida Aquí nos va a preguntar Si sí o si no Si es sí Entonces no podemos Encender la linterna Y si es no Entonces sí podemos Encender la linterna Ok Bien Voy a crear dos variables Una que diga Una que diga Visión nocturna 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 Pero esta vez no va a ser boolean Sino que va a ser Va a ser ajuste De post Procesamiento Este de aquí Ok Y voy a crear una nueva Que diga Visión normal Visión normal Que va a ser igual Ajuste de post Procesamiento Bien Voy a compilar A guardar Bien Vamos a venir aquí En app Componente Componente De A ver Componente Tiene que ser Componente De post Procesamiento Ok Vamos a buscarlo aquí Post De Post Procesamiento Aquí está Componente De post Procesamiento Ok Ok Entonces Ahí lo tenemos Vamos a llamar aquí Un flip Flop En falso Flop Vamos a tomar Nuestro post Proces Set Set Setting Con dos T Ok Control C Control V Y acá también Conectamos Ok Verdadero Y falso Entonces Vamos a tomar La visión nocturna Acá En el segundo Y visión normal Acá Bien Voy a compilar Ahora Vamos a cambiar Visión nocturna Vamos a venir aquí A visión nocturna Vamos a venir A color grinding Bien Para buscarlo bien Vamos a buscar aquí Escene Escene color Que es este de acá Vamos a activarlo Y vamos a colocar Un color verde Ok Vamos a darle a aceptar Lo siguiente a buscar Es Ukraine Intensity Que es este de aquí Lo vamos a activar Le vamos a dar Un 0.8 Bien Yo creo que estaría bien ahí Lo siguiente a hacer Es tomar Visión nocturna En Set Le vamos a decir Que estamos en visión nocturna Aquí en Set Este mismo Control C6 Control B Decimos que ya no estamos en visión nocturna Entonces Compilamos Ahora Si presiono 1 Estoy en eso Y presiono 2 No puedo entrar a la visión nocturna Pero presiono 1 Apago la lanterna Presiono 2 Y ahí está La visión nocturna Ok Pero ¿Qué sucede? PSV No resalta los enemigos O el personaje En este caso No resalta Y si presiono la linterna Bueno Si la está prendiendo Voy a ir a prenderla Vamos a ver Que pasa Que entramos en visión normal Aquí debería ser así Al revés Ahí Entonces Entro a la visión nocturna Presiono la linterna No puedo abrirla Presiono nuevamente el 2 Y la linterna si la puedo abrir ahora Ok Por más que presiono el 2 No puedo entrar a la visión nocturna Presiono 1 Apago Inicio visión nocturna Y presiono 1 Para la visión nocturna Y no puedo Perfecto Esto ya está funcionando Entonces ¿Cómo vamos a hacer Que los enemigos resalten? Ok Que se vean un poco más brillosos Para agregarle un poquito de brillo Voy a la ventana gráfica Y voy a copiar esto Control C Y lo voy a pegar dentro de Maya Control D No, perdón No dentro de Maya Sino que Follow Cámara Ok Dentro de Follow Cámara Ir a este post Ahí Esta es lo que se Ahm Bien La voy a rotar Hacia allá Y la voy a llevar Yo creo que la voy a dejar ahí misma Ya sé La vuelvo a seleccionar Y lo que voy a hacer Voy a borrar esto Y vamos a A darle aquí un 70 Por ejemplo Ángulo del interior 70 Ok Esto lo dejamos 70 Esto también un 70 No, esto no hace falta No, esto no hace falta Entonces así Más o menos Bueno, si después no hace falta Pues Lo mejoramos Y Vamos a ir a la parte de visibilidad Y hay que dejarlas de enmarcar Aunque es que no se vea Una vez estando aquí Voy a hacer esto más acá Voy a tomar la luz Que hicimos Dentro de la Follow Cámara Y voy a ponerle Ajustar Ajustar Visibilidad Desde aquí A Que no se vea Control C Control V Y desde aquí Ajustamos a Que se vea A que se vea Ok Voy a compilar Una cosa más que quiero hacer Es por Light Vamos a bajarle aquí La intensidad de la luz Está en 5000 Y vamos a poner un 3500 Vamos a compilar Entonces Vamos a darle a Play Presiono la tecla 2 Y como puedes ver Estamos en visión nocturna Y tenemos Un pequeño Iluminación Aunque No encuentro que es mucho De hecho Aquí Me está demorando En encontrar esto Tengo que Como que presionarle Dos veces Claro Porque Debería ser al revés Esto Debería venir A ver Vamos a bajar esto Lo bajamos acá Y esto Lo vamos a subir Ahí sí Ahí Y la Spotlight Voy a ponerle menos 1500 Quizás Ok Entonces presiono 2 Está bien ahí La visión Y la linterna Pues Lo tenemos Perfecto Bien Ahora vamos a hacer Que brille Los enemigos Que tengamos Dentro de nuestra escena Ok Bien Para usarlo Dentro Para que se brille Los enemigos Aquí tengo un NPC Sería como el enemigo O los que estén alrededor En realidad Vamos a crear Un material Así que Voy a ir a mi parte Aquí en la interna Voy a crear un material Material Le voy a poner Material Material Y en bajo Visión Nocturna Nocturna Lo vamos a abrir Vamos a presionar La tecla 3 El teclado Y clic izquierdo El ratón Para llamar A este Constante Vamos a Colocarlo Con Base Color Y con MSI de Color Vamos a Seleccionar El material Vamos a A bajar A bajar A bajar A bajar Y aquí donde dice Usado con malla de esqueleto Vamos a activarlo Ok Ya lo tenemos Entonces Vamos a nuestro personaje Desde aquí Voy a llamar De la malla Ajustar Material Vamos a Conectar con esto De hecho Esto lo voy a Conectar al final Aquí Aquí Conectaré Esto aquí Estamos en el material Control C Control V Y también lo vamos a ajustar Directamente En este lado En la parte de Visión Nocturna El material Va a ser El material Que creamos Material Visión Nocturna Y en este otro material Va a ser El material De nuestro personaje Así que Voy a venir acá Y voy a Tenemos dos Dos materiales Dos elementos Entonces Voy a tomar Este material Con la lupa Y lo voy a cargar Directamente Aquí Ok Voy a compilar Para ver esto Como se vería Presiono C O sea Esto Y Maya Elemento 1 Windows Voy a buscar este Voy a agregar aquí Entonces Este sería Uno Y aquí Uno Presiono Dos Ok Nos está viendo Reflejado El color Del material Así que voy a Visión Nocturna Nuevamente Y Ah Aquí hay que Darle a Blanco No me he olvidado Eso Lo aplicamos Vamos a darle a play Nuevamente Entonces Presiono Uno Está brillando Presiono Dos Perdón Y vuelve a su material Dos Dos Ok Acá Tenemos dos materiales Tenemos el cero Y el uno Entonces Voy a poner los dos cero Para que usted vea La diferencia Presiono Dos Y está bien Entonces Lo que habría que hacer Es copiar esto Control C Control V Ok Y esto le vamos a poner El uno Esto también irá Con meta Y acá también Control C Control V Ahí Esto también Lo vamos a conectar Acá Esto también Le vamos a poner uno Pero el material del uno Va a ser Maya Y vamos a seleccionar Nuestro material Elemento uno Lupita Y decimos Lo ingresamos aquí Ok Y acá Es El Me equivoqué Acá Es Lupita Y en material Y en material Ok Queen 01 Y Queen 02 Ok Para que vuelva A su color Original Entonces Peseamos dos Estaríamos totalmente iluminados Presionamos dos Y volvemos a la normalidad Bien Ahora como hacemos Para que también se afecte Dentro del NPC Bien Vamos a ir a nuestro NPC O enemigo Vamos a darle aquí Entrar a él Y en un evento Marcar No lo tengo Vamos a llamar aquí Un evento Marcar Lo que voy a hacer Es Hasta aquí Clic izquierdo Obtener Eh Obtener Carácter del reproductor Entonces aquí voy a llamar A mi personaje Que es BP Guión bajo Chief Person Charter Una vez que lo tenga Aunque tengo una Aquí Aquí lo estoy Obteniendo Ah Pero da lo mismo Se va a estar de este lado Entonces lo que tengo que Llamar aquí Es Visión Nocturna El jet Visión Nocturna En Boolean Entonces vamos a preguntar Eh Atravio de un bifurcar Si estamos en visión nocturna Lo que quiero hacer Es tomar a malla Y de malla Voy a llamar A ajustar material Ok Verdadero Control C Control V Y también en falso Entonces esto irá con Esto Vamos a copiar Creo que malla Este malla También tiene dos elementos Si Entonces vamos a copiar esto Control C Control V Aquí Control V Acá Entonces si estamos en visión nocturna Quiero El material Embajo Visión nocturna Para el 0 Y para el 1 Pues le doy aquí a la lupita Y también quedó exactamente El mismo material Entonces aquí para el 0 Le doy a esta lupita Ingreso aquí Y para el 1 Le doy aquí a la lupita Ingreso aquí Entonces vamos a dar a copiar Esto Debe ir también con meta Se me estaba olvidando Arroje errores Ahí Entonces presiono 2 Y ahí Se ha nombrado Presiono 2 nuevamente Y vuelve a la normalidad Tenemos la linterna Y por más que presionemos La tecla de visión nocturna No podemos mostrar Porque está la linterna Quitamos la linterna Y entramos a la visión nocturna Bien, ahora Podríamos modificar un poco Esto Ok Voy a venir a mi personaje Vamos a modificar algunas cosas Del Spotlight Dentro de Spotlight Cámara Aún queda como cono En 70 Voy a ponerle por ejemplo 90 Ok, 90 está mucho mejor El de abajo igual 90 Puede ser si le damos a Play Me llenamos al teclador Ok, ya no es tanto como linterna Ok Y bien amigos Ahí lo tendríamos entonces No creo que haya modificado mucho más Pero Tendríamos una visión nocturna Con nuestro personaje Y colocar un sonido Entonces cuando inicies La visión nocturna Que sería la parte de aquí arriba Quizás que al final Podrías colocar un Reproducir sonido En la ubicación Y colocar un sonido Por ejemplo De visión nocturna Yo voy a colocar este Por ejemplo Entonces Si presiono el 2 Ok Y para apagar también Podría ser una Por el C Por el V Entonces cuando se apague Esa visión nocturna Va a sonar Otro sonido Obviamente De visión nocturna Quedaría bastante bien Perfecto Y nada Espero que le haya gustado Y sirvido Disculpe que me haya demorado Pero Eso sería todo Así que nada Nos veríamos Hasta un próximo tutorial Suscribirse al canal Si es un nuevo Le denme un hermoso like Y nos veremos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!